¡Adiós! Me dicen que no hay caimán, que se ha rimado en la vega Me dicen que no hay caimán, que se ha rimado en la vega Me dicen que no hay caimán, que se ha rimado en la vega Aquí le traigo un refrán, que por palabras no queda Como soy hijo de Adán, me encantan las hijas de Eva ¡Eso! Ahí está compadre, saludos para Checo Antonio ¡Baila la gózala! ¡Raja! A mí me murmurarán, porque quiero a las bonitas Porque quiero a las bonitas, a mí me murmurarán A mí me murmurarán, porque quiero a las bonitas Eso sí ya lo dirán, que las quiero yo a toditas Este tralbero caimán, que se baila en Tamaulipas ¡Baila la gózala! ¡Arriba Hidalgo! Yo me vine de Turquía En un barco muy chiquito En un barco muy chiquito Yo me vine de Turquía Yo me vine de Turquía En un barco muy chiquito Como venía yo solito El viento me devolvía Para llevar a Tampico Un caimán traña de guía Ahí nomás quedó El temita dijo llamarse El caimán al ritmo de música huasteca Por supuesto